Vamos a hacer el punto relleno satín. Es esta sección de acá. Lo voy a aplicar justo acá al medio. Entonces voy a usar una aguja con punta y empiezo sin nudo. Voy a atorar la lana por el revés, por estas puntadas que ya tengo acá. Y para el relleno satín voy a empezar a hacer líneas de arriba a abajo, de arriba a abajo, hasta completar todo el espacio. Entonces empiezo a uno de los lados, de arriba hacia abajo, y que las puntadas queden una al lado de la otra. Me aseguro de cubrir todo el espacio vacío. Listo. Ahí ya tengo el punto de relleno satín. ¿Podrías dejarlo ahí? Pero si quiero lograr más volumen con el relleno satín, lo que voy a hacer es darle una capa extra pero en sentido contrario. Entonces, si ya lo hice en este sentido vertical, voy a girarlo y voy a hacer este otro sentido. Y voy a hacer lo mismo pasando por encima. ¡Gracias! 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 Y eso para atrás lo cierro enredando por las puntadas del revés. Y ya tenemos el punto de relleno en satín